Apertura prácticamente plana en Wall Street, una sesión que de nuevo viene condicionada por la publicación, como veremos en unos segundos, de datos macroeconómicos en Estados Unidos y Canadá. De momento destacar que estamos en una semana de bolsa un poquito fuera de lo habitual, por ser principalmente festivo el jueves y viernes en Estados Unidos, recordemos 4 de julio, y en este caso en el jueves habrá únicamente media sesión, porque como viene siendo habitual en este tipo de casos, veremos caídas de volumen a medida que se acerque a finales de semana. Destacar también sobre todo en cuanto a los principales empresas estadounidenses en el día de hoy, Apple, que bueno, después de publicar unos buenos resultados la semana pasada, las expectativas de crecimiento son bastante fuertes en cuanto a la nueva presentación del modelo iPhone 6, donde se hablaba del rumor de que podría incluso medir el nivel de azúcar de sus usuarios, cosa que le abrió un nuevo nicho de mercado. Destacar también, como noticia importante en el día de hoy, la puja que existe ahora mismo entre Airbus y Boeing por un nuevo contrato de entre los 1.400 millones de dólares por parte del gobierno de Surcorea, que se pretendía para nuevos aviones militares. Estos hechos en sí, estas noticias, pues aportan cierta volatilidad adicional al mercado, ya que evidentemente, pues el título o la compañía que finalmente se haga con este contrato, pues podrá experimentar, en cierto modo, destacables subidas en mercado. Y finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, como decíamos al principio del vídeo de hoy, o importantes en Canadá y en Estados Unidos, en el caso de Canadá, a las 2 y media de la tarde hemos tenido datos del PIB, que en este caso, pues bueno, el PIB mensual ha sido peor del esperado, se venía barajando la posibilidad de que fuera de en torno a un 0,2% en subidas y finalmente han sido de 0,1%. En otro lado de la moneda, el dato bueno de la sesión, que evidentemente, pues hay que destacar, ya que ha sido el que ha despertado un poquito las ansias por la ruptura de resistencias en Estados Unidos, ha sido la venta de viviendas pendientes mensuales, que venía descontándose una subida en torno al 1,5% y finalmente ha sido del 6,1%, cosa que, como ya podéis entender, tanto ese pedo y yo sin ASDAQ han reaccionado favorablemente. Finalmente, como siempre, por parte del equipo de XTV, desearles que tengan una muy buena sesión de trading y hasta pronto. Muchas gracias.